Música Hoy en día Gabriel está irreconocible si lo comparamos con una imagen de aquel cachorrito que llegó en el año 2015 En septiembre de aquel año la policía detuvo a un grupo de cazadores furtivos en la reserva Bahía de San Borompón, muy muy cerquita de acá y tenían en su poder varios cadáveres de ciervos Axis entre ellos Gabriel y su mamá Gabriel con escasos 10 días de vida fue derivado a nuestras instalaciones para que le demos una segunda oportunidad Inmediatamente fue revisado por nuestro grupo de veterinarios y por sorpresa, grata por supuesto encontraron a Gabriel a pesar de escasos días de vida que estaba con muy buen estado de salud Lo alimentábamos entre los cuidadores turnándonos para darle la mamadera y de a poquito hacerlo crecer sano y fuerte Generalmente los Axis son muy muy asustadizos pero Gabriel no era así, todo lo contrario Era un animal muy tierno que siempre se nos acercaba estaba al lado nuestro continuamente De a poquitito lo fuimos vinculando con cachorros de otras especies y de esta manera lo fuimos llevando poco a poco hacia la manada de Axis que tenemos en nuestro predio Hoy en día Gabriel, irreconocible, es el líder de la manada Cada caso que nosotros atendemos es particular, es especial por el trabajo que conlleva que más que trabajo, para nosotros es nuestra forma de vida porque nos vinculamos de una manera muy especial con ellos y pasan a ser parte de nuestras vidas como nosotros pasamos a ser parte de sus vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!